Hola amigos de youtube, este video lo hago para que me ayuden a resolver este problema Bueno, yo ya tengo la cuenta toda, pero cuando voy a hacer esto Sale ese mensaje, la pagina me envio whatsapp y unas cosas Y eso es lo que me gusta, ya hice todo desde aquí Lo traduzco y nada Gracias por ver el video